La construcción de pozos e iglesias es un proceso que demanda sacrificio, cargar cosas pesadas, trabajar en equipos, sol, lluvia, pero también es un proceso donde encontramos y damos amor, paciencia, satisfacción de ver a niños y a personas recoger el agua limpia, disminuir las enfermedades o parásitos que podrían tener y ser parte de incrementar una mejor calidad de vida para ellos. Somos bendecidos para bendecir. ¡Gracias por ver el video!